Otro año que se va sin tener respuesta Otra vez niños que sin un vaso de leche se acuentan Otro año que en las calles hay robo, bronca y protesta Otro año más que la basura en las esquinas apestan Otra vez las mismas caras por radio y televisión Hablando de falsos logros que ha dado la revolución Revolución es cambiar lo que debe ser cambiado ¿Y qué ha cambiado? Sé sincero, dilo, estamos estancados Si te has quedado callado por miedo a la represalia El precio que estás pagando es una situación precaria Se ha vuelto diaria la forma de subsistir Los cubanos lo sabemos bien, no nos podemos mentir El salario es una mierda que no alcanza para nada 60 años escuchando la misma frase gastada La misma vieja consigna en las paredes pintada La misma cantidad de gente esperando en la parada La misma mirada triste, la ciudad más destruida Los viejos con los sueños rotos y la esperanza perdida Carnicerías vacías porque ya no venden nada Y cuando te venden algo no es lo que tú deseabas El progreso que esperabas se convirtió en utopía Entiendo tu frustración porque es igual que la mía Hoy en día lo que hay es un oportunismo Un darle al que no te dio disfrazado de socialismo Ha sido el Estado mismo quien creó el bandolerismo Que para sobrevivir nos dañamos entre nosotros mismos Con que cinismo te dicen resistiremos Y tratan de convencerte con eso de venceremos Mira tus alrededores, el atraso que tenemos El tiempo nos pasó la cuenta, no nos engañemos No y yo jodemos, cambiarle esta realidad El tiempo pasó, la familia se separó Hijos contra padres, el fruto no sirvió Todo se jodió cuando aceptamos Cuando permitimos a la ira entrar en el corazón Cuando se tiró el primer huevazo Cuando por ideas el abrazo de un hermano terminó Cuando el silencio ató tus manos Frente a la injusticia, con el nudo del temor Muchos despertaron, fueron aplastados Por ideología, fanatismo y traición Hoy han renacido, vienen renovados Traen la victoria, empuñan la razón Amor familiar, reconciliación Traen prosperidad para toda la nación No andan mendigando libertad Se la van a arrebatar a los tiranos Está saliendo el sol Rompe ya con las cadenas que tienen presa tu mente Decide de una vez por ti y expresa aquello que sientes Crea tú mismo el camino, toma el control de tu vida Salte del rebaño y rechaza la indefensión aprendida No pierdes la esperanza, lucha que el cambio está por venir No escuches a aquellos que dicen no lo vas a conseguir Quita la venda en tus ojos que te tienen puesto un muro Empieza cambiando el presente y vendrá un mejor futuro Cuba Libre empieza en el corazón Cuba Libre se concreta con tu acción Cuba Libre está esperando mis hermanos Hoy abrió sus brazos y nos dio su bendición Cuba Libre empieza en el corazón Cuba Libre se concreta con tu acción Cuba Libre está esperando mis hermanos Hoy abrió sus brazos y nos dio su bendición Guano, guano Guano, guano, guano audiencia風 Gl orada en el corazón � va a conseguir po Sadie Cuba Libre está esperando mis hermanos Que vale suching y nos dio su bendición Que vale suerte sin hermanos Por ejemplo